Pero también quiero que pongan atención, tú también Gaby, porque vamos a aprender de yoga esta mañana con la experta Renata Spironelo. ¿Cómo estás? Bienvenida. Un placer, brasileña para el mundo. Ok, tú eres experta, eres maestra en Nam Yoga. Platícanos a los lanzados, ¿qué es esto? Nam Yoga es el yoga de la palabra, es el yoga del sonido, entonces porque en el principio fue el verbo, en el principio fue la palabra. Y todo empieza a través del sonido, la creación, el Big Bang con una explosión. Entonces utilizamos el sonido para cambiar la frecuencia molecular de nuestro cuerpo, cambiando desde dentro hacia afuera para que puedas cambiar tus pensamientos, las emociones y las acciones. Muy bien, básicamente entonces lanzados Nam quiere decir palabra y me encantó porque estaba leyendo como te dije anteriormente que es el lenguaje de los cielos. ¿Ustedes se imaginan hablar como los cielos? Qué lindo, me encanta ese concepto. A ver, hay un evento muy grande, muy bonito lanzado en México que se va a llevar a cabo el 28 de junio. No, perdón, 26, 26 de enero que ya tiene 14 años este evento. Platícanos. No, 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 el evento es desde el cuarto año. Ah, cuarto año. Sí. Ok, es que el brasileño me confunde con el español, el portuñol. Ok, es cuatro años. Hace cuatro años que hacemos el evento. El año pasado hemos tenido más de 15 mil personas. Wow. En la Plaza de Revolución y este año tendremos, por la gracia de Dios, todos los que vengan, pero 20, 30 mil, lo que sea. Están esperando ustedes 30 mil gentes ahí en México en El Ángel. Yo sé que me vas a enseñar un poquito más adelante, pero también platícanos acerca del estudio que tienes aquí en Santa Mónica para la gente que nos está viendo. Tenemos un estudio que es un centro sin fines de lucro y es para todas las personas. O sea, tenemos clases gratuitas cada día. Wow. De lunes a domingo y es totalmente gratuito para las personas y es un servicio a la comunidad para que la gente... Ok, claro. ¿Cuáles son los beneficios de practicar el yoga? Yo creo que lo más importante es poder cambiar la manera de pensar para que puedas cambiar la manera como te sientes. Porque si solo haces algo para el cuerpo físico, porque el cuerpo es como un carro, un coche. Ok. ¿Sí? Pero quieres cambiar como piensas para que puedas evolucionar, para que tus emociones puedan ser positivas y que tu entorno sea positivo, para que puedas cambiar de dentro hacia afuera. Muy bien. Y como tú eres instructora, te vamos a sacar jugos esta mañana, lanzadas, pongas en el piso, hazlas, las pones a un lado y enséñame, por ejemplo, algunos pasitos que podemos hacer. Ok. Un agua está muy buena. Ya que estamos en el piso, entonces si te pondrás en el piso... Yo no hago yoga lanzadas, no se ríen. Vamos a poner las... Te voy a seguir yo aquí con la cámara. Ok. Yo te veo aquí. Las manos y los pies arriba. Y vas a sacudir. A sacudir. Y vas a sacudir, abrir las manos y sacudir las manos y los pies. ¿Y esto para qué? Es muy bueno para eliminar células muertas. Personas que tienen problemas de circulación, como varices y todas estas cosas, celulitis, esto para como limpiar todo el cuerpo. ¿Mujeres embarazadas pueden hacer esto? Ah, con cuidado. Con cuidado. ¿Sí? Porque el principio sí pueden, pero después ya no, porque no pueden estar sobre su espalda. Claro. Entonces después nos podemos parar. Ok. Y ahí vamos. Siempre cuando te mueves del piso hacia arriba, tendrás a utilizar el... El estómago, el core. Ok. Entonces vamos a hacer esto. Si miras, este es un mudra que se llama Shakti Mudra. ¿Shakti Mudra? Yo me quedo morir. Sí. Yo me puse Shakti. ¿Imaginas? Sí. Entonces empiezas a sacudir. Oye, eso es como bailar. Sí. Y vas y empiezas a exhalar por la nariz. Oye, ¿qué clase de yoga es este? Nam Yoga. Imagínate. Exhala, exhala por la nariz. Exhala, 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 exhala. Y entonces empiezas a mover toda la sangre. Este mudra, continúa. Este mudra es para evitar depresión. Si mudra es una postura de mano, es para evitar depresión, ansiedad, enojo. Entonces es parvón. Miren, están enojados los dos. Háganle así con las manos y ya. Ok. Sí. Y respiren por la nariz. Sí. Y después, otro ejercicio que es muy bueno. Pones las manos sobre la rodilla y vas a mover estas para las piernas, para fortalecer las piernas. Ok. Entonces vas a inhalar cuando subes y exhala abajo. Todo lo hace por la nariz, no por la boca. Sí. Y esto ayuda a qué? La espalda. Esto ayuda a fortalecer la espalda y renovar todo el fluido cerebro espinal. Ok. Sí, para renovar la espalda. ¿Se fijan? Con un envolvimiento es tan sencillo. El efecto que tienen nuestros cuerpos es impresionante lanzados. La verdad. Uno más. Uno más. Esto es muy activo. Esto yo nunca he conocido yoga. Pero las manos están moviéndose, ¿sí? Y utilizas el core. Ok. Porque esto está ventilando el corazón y incrementando el campo magnético del corazón. Ok. Me interesa rápidamente antes de irnos, a ver, Renata, que nos expliques de este yoga que tienen gratis para las mujeres. Ah, sí. Los domingos a las 10 es cuando doy mis clases para las mujeres. Están todas invitadas. Imagínate. A las 10 en Santa Mónica, en la calle 4 entre Arizona y Wilshire. Ok. Te espero. Claro que sí, Renata. Muchísimas gracias por estar con nosotros. No se pueden perder de esto. La verdad que es muy bonito, una práctica que nos ayuda en todo. Y también del evento que está en México. Si conocen y tienen familiares en el DF, pues láncenos este 26 de enero. A las 10 y media de la mañana. Completamente gratis. Gracias, Renata, por estar con nosotros. Qué linda. A ver, ¿cómo le das así? ¿Namaste? ¿Será o no? Sí, nada más. ¿Namaste? Ok, gracias a vos. Hacemos una pausa, pero de regreso responderemos sus preguntas de inmigración. ¡Avamos!